Bienvenidos a BC Noticias en este resumen noticioso que hacemos todos los viernes al mediodía en nuestras redes de Facebook y de YouTube con los principales hechos de la reciente semana en Manizales y Caldas. Recuerden que ustedes pueden visitar todos los días www.bcnoticias.com.co para que estén informados de los diferentes hechos de Manizales, Caldas y Colombia. Y también ustedes pueden acceder a nuestros seis grupos de WhatsApp de Noticias Generales y cinco de movilidad para que estén siempre bien informados. Comenzamos nuestro informativo con buenas noticias, pues en Manizales por más de 50 días no se han registrado homicidios. Hoy llevamos solamente 14 homicidios, pues lamentables porque debería ser cero. Pero pues de estos 14 hemos tenido el esclarecimiento de más del 84% de ellos. Los otros restantes, los dos siguientes, pues ya tenemos nosotros también una investigación satisfactoria que más adelante esperaríamos poderles dar esa buena noticia. El día de hoy ya presentamos el menos 60% de homicidios. Hemos salvado 21 vidas a la fecha comparado con el año anterior que fueron 35 casos de homicidio. Esto gracias a las labores preventivas que ha venido realizando la Policía Metropolitana de Manizales con apoyo de nuestra Alcaldía Municipal en el entendido pues que hemos desplegado una serie de planes tratando nosotros de mirar cuáles han sido esos interruptores que han permitido esa gran disminución. Primero, establecimientos públicos donde hay venta y consumo de licor. El tema del microtráfico que sabemos que hay algunas zonas ya focalizadas, entre ellas pues tenemos 17 puntos críticos que hemos venido analizando a través del Observatorio del Delito, a través de los diferentes comités que al interior de la Policía direccionamos, entre ellos el Comité Estratégico, el Táctico, el Operacional. La Policía Metropolitana de Manizales desarticuló una banda de mujeres que se encargaban de robar en establecimientos comerciales en la ciudad. El último hecho de capturas es una red que desarticulamos el día de hoy llamada las Biónicas. Es un grupo de mujeres, seis mujeres, que delinquían en algunos sectores o centros comerciales, hurto que asciende a una cuantía de más de 15 millones 500 mil pesos. Cuatro meses desplegamos nosotros labores investigativas a través de entrevistas, a través de interceptación de líneas telefónicas, a través de algunos testigos, a través de las mismas cámaras y apoyo de la vigilancia privada para tratar de detectar el modus operandi, a través de mecheo, como se denomina, en el que ellas, a través de unos bolsos doble fondo, utilizaban el papel aluminio para no ser detectadas, utilizando también campaneros para poder distraer y tomar estos objetos como ropa, como accesorios de diferente clase para poderlos sacar de estos establecimientos comerciales. Entonces ya pudimos realizar y librar esa orden de captura con apoyo de la fiscalía seccional, en la que se les imputa el delito de hurto calificado y concierto para delinquir. Nos hace falta uno de sus miembros, es un hombre, ya tiene librada la orden de captura, se encuentra fuera de la ciudad, al parecer, pues en Medellín, le estamos realizando el seguimiento para mirar si el día de hoy podemos realizar esa otra captura. Algunos de ellos ya tenían anotaciones, entre los seis suman más de 117 anotaciones a través del ESPOA y 22 condenas, quiere decir que no era la primera vez que realizaban estos actos delictivos y pues ese es el acervo probatorio que ya... Esta semana se registró una muerte en una mina en el municipio de Marmato. Ya se enfrentó uno de los accidentes en el municipio de Marmato Caldas relacionados con la explotación de oro en este municipio. El primero fue una persona que estaba manipulando dinamita para la extracción del material, sufrió un accidente, desafortunadamente cuando fue trasladado al centro asistencial del municipio, perdió la vida de una persona de 42 años. Era una mina adyacente también a un accidente relacionado también con labores de extracción del material, allí una persona se volvió a la extracción de la extracción, con un toco que es única de la mano de grandiosas experiencias como la Comunidad Pendragón, una aldea medieval que realizará una reconstrucción histórica de la Edad Media. Bueno en este 2019 la GICOM viene recargada, viene con muchísimas novedades, vamos a traer una aldea medieval que va a compartir y va a hacer una reconstrucción histórica con todos, torneo de Apex Legends, torneo de Copter Strike Global Offense, torneo de FIFA, torneo de League of Legends, un evento increíble para toda la familia. La marca LEGO tendrá a disposición del público exhibiciones de obras creadas por sus integrantes con los ladrillos plásticos más famosos del mundo, además contará con un espacio de interacción con el público infantil. Expoferias 24, 25 y 26 de mayo. El cómic independiente colombiano abre un nuevo espacio en GIPCOM para impulsar y dar a conocer estas creaciones. En la Comicteca tendrás la oportunidad de conocer historias únicas y a sus creadores. Es de toda la familia de 0 a 100 años un evento para que todos los que hemos sido impactados con un superhéroe, todos los que nos vimos las abuelitas del Chapulín Colorado, Centella, ahora los que estamos viendo Netflix, Stranger Things, todas las series, es un evento para toda la familia. La disciplina de Cubo Rubik tendrá un torneo oficial en GIPCOM, los competidores locales, regionales y nacionales lucharán por tiempo, rapidez y agilidad. También podrás visitar la isla de Experiencia Rick y Morty para tomarte fotos con el Parque Anatómico y revivir las aventuras de esta alocada producción. 5 mil pesos cuesta la entrada que las estaremos vendiendo en Animatec del Parque Caldas y en el de videojuegos, de juegos de mesa, perdón, Gameloft en Milano. Llega la ciudad de las puertas abiertas como un nuevo juego de combate por equipos y de manera individual, podrás divertirte al mismo tiempo de mostrar diferentes destrezas y habilidades con el arco y la flecha. Tenemos un museo del terror, tenemos Hard Games que es un juego de contacto con flecha y arco, tenemos una isla de Experiencia Rick and Morty donde ustedes van a poder tomarse fotografías con el Parque Anatómico de Rick and Morty, tenemos el homenaje a Stan Lee, obviamente que vamos a hacer, vamos a recrear la oficina de Stan Lee, viene un cosplay de Stan Lee, mil sorpresas porque como les digo, lo que van a ver hoy y lo que por BC, noticias, están viendo, es un poco, pero vamos a ir liberando poco a poco toda la información que tiene Geekcon para ustedes. Hoy, este universo de cómics y videojuegos se pone de pie para darte gracias y decirte Excelsior Manizales. La gobernación de Caldas abrió una convocatoria para apoyar a emprendedores innovadores. Encontramos un aliado maravilloso, la Andy, a nivel nacional, nos sentamos con ella en algún momento y propusimos entregarle a las regiones, a los empresarios, a las empresas del departamento, un proyecto que les permitiera a ellos implementar modelos de gestión de la innovación. Nuestro sueño es tener empresas más sofisticadas, con productos que logren insertarse en mercados globales. Soñamos con una región que tenga esa base empresarial con unos, digamos, muy diferenciados a otras regiones, porque en el mundo compiten las regiones, no necesariamente los países. Y por eso queremos hacer esta gran inversión, unos 2.800 millones de pesos aproximadamente estamos invirtiendo. Y bueno, acabamos de abrir la convocatoria, son 15 empresas que se... hay cubo para unas 15 empresas inicialmente. Venimos haciendo ya varias socializaciones, hay plazo hasta el 6 de junio para que se postulen y de ahí haremos ya la selección de las 15 empresas seleccionadas. Buscamos que los presidentes de las compañías, los dueños de las compañías, estén, digamos, muy comprometidos con el proceso, muy comprometidos con el proyecto, porque son recursos del Sistema General de Regalías, recursos del departamento, que está invirtiendo directamente el departamento en estas compañías, en alianza obviamente con Conciencia y con la ANDI, y por eso buscamos que se apropien muy bien de estos proyectos, que le saquen el mayor provecho y que esas compañías que fueron beneficiarias de este proyecto puedan ayudarle a sus principales proveedores a que implementen, a que desarrollen esos mecanismos, unas metodologías de innovación para que vamos generando o armando una base empresarial innovadora mucho más importante en nuestro departamento. Para muchos, este es solo un televisor. Para mí, es la compañía todas las tardes. Lo financié fácil y lo pago a cuotas muy favorables. Tú también estás a una tarjeta CHECK de cumplir tus sueños. Financia electrodomésticos con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. CHECK. Grupo EPM. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo, así puro, vivo de una fiesta como ninguna. Entra en la Generación Ronshot, viejo de caldas. Ronshot, viejo de caldas. El ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para... Más información www.más información www.más información.com.br. Gracias por ver el video. La industria licorera de caldas busca conquistar el mercado norteamericano. Bueno, el día de hoy queremos contarles que vamos a sacar dos contenedores de 40 pies que salen cargados de nuestro portafolio de productos como ron viejo de calda, ron 8 años, ron tradicional, en las diferentes referencias como garrafa, litro, media, 7.50. Sale también nuestro portafolio de aguardientes con destino a Estados Unidos, esto va para los estados del sur de Estados Unidos, recuperar un mercado que tiene un mercado latino muy importante y recuperar nuestros productos de la licorera de caldas. Entonces, tradicionalmente nosotros hacemos el despache, se llama en arrume negro, o sea, las cajas van sueltas en los contenedores, pero en esta oportunidad nuestro cliente lo ha requerido paletizado con un stretch y con unos zunchos que amarren las estivas. Entonces, hemos implementado este proceso nuevo y es de despachar todo con palets, esto nos permite garantizar que el producto llegue adecuadamente a las instalaciones de nuestro cliente. Este es el primer envío al distribuidor, hemos cambiado de distribuidor buscando fortalecer todavía más la penetración de los mercados, buscando entrar de manera acorde a nuestros consumidores. Entonces, la idea es que este nuevo distribuidor haga la tarea muy bien en todos los estados del sur de Estados Unidos. Hay alerta por amenaza a los líderes sociales del departamento de Caldas. El secretario de Gobierno de Caldas da explicaciones. Hay una alerta temprana 021 que generó la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y departamental. Dicha alerta convoca a cuatro municipios, ellos son Orcasia, Samaná, Marquetela y La Orada. La alerta son muchos puntos, son muchas cosas que dice y específicamente lo que está determinando es que hay un contexto. Hay un ambiente que genera un riesgo para el asesinato y homicidios de líderes sociales, especialmente en el Oriente de Caldas. Estos ambientes o estos contextos que dice la Defensoría son la presencia de cultivos ilícitos, a lo cual no es cierto. Segundo, la presencia de grupos armados como presencia de los reductos de las FARC del Frente 49, 47 o 9. La presencia de grupos o rearme de grupos armados autodefensas de Ramón y Saza, a lo cual también no es cierto. También menciona la concesión de minería ilegal, que no es cierto. Aquí existe una minería, es ilegal, no legal. Y tercero, pues sencillamente menciona que todo esto es un caldo de cultivo que conlleva a que efectivamente hoy exista un riesgo grande en el tema de amenazas. Y un quinto que se me olvidó es la falta de institucionalidad. También lo menciona la alerta temprana. Todos esos cinco puntos han sido refutados por parte del Consejo de Seguridad. Los habitantes del municipio de Marquetalia se beneficiarán con las obras de mejoramiento del acueducto y alcantarillado de dicha localidad. Bueno, en Marquetalia se realizó la estructuración de un proyecto muy importante que tiene que ver con la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio. Es un proyecto que estructuró Empocaldas de la mano con la administración municipal. Se hicieron los estudios y diseños en el año 2017 y 2018. Este proyecto se pasó a la ventanilla al mecanismo viabilizador de la gobernación de Caldas, encabezado por el señor gobernador y la Secretaría de Planeación. Proyecto que tiene un costo aproximado de 1.100 millones de pesos que pretende optimizar las redes de acueducto y alcantarillado en algo más de un kilómetro cientos. En acueducto y un kilómetro 200 en alcantarillado. Lo que nosotros esperamos como comunidad de Marquetalia es que los servicios no se nos van a incrementar por las instalaciones de estas redes. Es lo único que me preocupa como Comité de Prodefensa de los Servicios de Acueducto. Pero de resto para mí es una gran opción para Marquetalia porque tenemos muchas opciones, muchas quejas de las comunidades. Todas las obras que generen progreso son buenas para el municipio y después resaltar estas obras de alcantarillado a buena hora. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales anunció que en la avenida Alberto Mendoza se instalaron radares para medir la velocidad. Bajando a expoferias se instalaron unos medidores de velocidad, unos radares para que los conductores caigan en cuenta que tienen que tener más velocidad porque hay gente cruzando, es peligroso andar a velocidades altas. No es fotomulta, son radares para que el conductor tenga la conciencia a cuánto va y merece porque se les olvida. Queremos evitar accidentes. No se dejen desinformar, no son fotomultas. En Manizales no son fotomultas, siempre le hemos dicho, son radares educativos para que la gente los interprete, tenga conciencia y merece la velocidad. Para muchos esta es solo una nevera. Para mí significa tenerle juguito frío a mis hijos cuando llegan de jugar. Me recibieron la nevera vieja en parte de pago y me trajeron esta hasta acá sin pagar más. Tú también estás a una tarjeta check de cumplir tus sueños. Financia tu nevera con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. Check. Grupo EPM Aquí sí hay alegría, gente linda y rumba de verdad. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, agua al vente de cristal. Aquí sí hay bondas, fiestas y momentos de verdad. Sí hay, sí hay, agua al vente de cristal. Luis Carlos Velázquez se inscribió como candidato oficial a la gobernación de Caldas. Conozca sus principales propuestas. El Movimiento Unidos por Caldas acompañó a Luis Carlos Velázquez a inscribir el Comité para la Recolección de Firmas para aspirar a la gobernación de Caldas. Velázquez ha sido secretario de Deportes, asesor de dos ministros, gerente de Cemex, entre otros cargos. Y de acuerdo a su experiencia y su recorrido por los diferentes municipios, se enfocará en cinco pilares para el departamento. Primer pilar, gobierno abierto y transparencia. El año pasado Caldas tenía el puesto 15 en temas de transparencia, hoy tenemos el puesto 5. Eso no es casualidad, eso se debe a un gran trabajo social, queremos seguir por esa senda. Segundo pilar, ambiente y desarrollo sostenible. La cuenca alta del río Chinchinar, río Claro, tienen amenazas, debemos comprar esos predios para preservación y conservación. Gobernanza del agua, necesitamos mayor gobernanza en los rellenos sanitarios, tenemos unas amenazas en temas de cambio climático. Educación que conecta, dejar los 21 colegios que Guido deja contratados, naturalmente dotados y llevar internet a la mayor cantidad de lugares que el departamento de Caldas tiene. Hay municipios que tienen una penetración de internet inferior al 8%. Cuarto pilar, desarrollo económico y turismo de lo natural. Caldas tiene nueve rutas turísticas, ruta del cóndor, ruta de las aves, paisaje cultural cafetero, ruta del arriero, entre otras. Queremos hacer a Caldas uno de los mejores destinos turísticos de Caldas. Quinto pilar, desarrollo social sostenible. Ahí llegaremos con diferentes metodologías para hacer viviendas. Esta semana se instalaron las sesiones extraordinarias en el Consejo de Manizales. Convocado a los honorarios concejales de la ciudad para que debatan cuatro proyectos de acuerdo. Dos que son para segundo debate, que son el Fondo Cuenta para la Atención de Venezolanos. En segundo debate van a revisar la posibilidad de hacer el proyecto de acuerdo. La pólvora daña tu vida, es decir, la estrategia para poder enfrentar el tema del manejo inadecuado de la pólvora por parte de los niños especialmente. Y dos proyectos nuevos. Un empréstito donde lo que queremos es terminar de hacer colegios y rehabilitación de malla vial fundamentalmente. El segundo proyecto de acuerdo es la compensación de un área verde para la construcción de una glorieta en el sector de Castilla para lograr que el giro izquierdo que teníamos en los cedros ahora se pueda hacer a 280 metros y de esta manera no tener que venir las bucetas hasta la glorieta del autónomo. Hoy se instala por el señor alcalde el segundo periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo donde nos vamos a encargar de cuatro proyectos. Dos de ellos ya fueron aprobados en el periodo anterior por las diferentes comisiones. Uno de ellos es La pólvora cambia tu historia, es institucionalizar en el municipio de Manizales un programa en el cual no uso la pólvora. El otro es crear un fondo cuenta para la atención en salud a los migrantes venezolanos. Y los dos proyectos por los cuales nos cita también el alcalde de Manizales es un proyecto que tiene que ver con un empréstito, autorizar al señor alcalde para contratar un empréstito y el otro proyecto es sacar de uso de servicio público una franja de terreno, una zona verde y compensarla con una vía pública. Esos son los cuatro proyectos que vamos a debatir en este segundo periodo de sesiones extraordinarias. Hoy se sigue entregando equipos de última tecnología para los cuerpos de bomberos de Caldas. En este caso hoy se le entrega al cuerpo bomberos de Chinchiná, al cuerpo bomberos de La Dorada y de Manizales voluntario, tres cámaras térmicas que son equipos especializados para búsqueda y rescate tanto en incendios forestales, en incendios estructurales como también en estructuras colapsadas y rescate en alta montaña. Esto tiene un valor aproximado de los 100 millones de pesos, estas tres cámaras que fueron financiadas con el apoyo del gobernador de Caldas y la Secretaría de Gobierno a través del Fondo Departamental de Bomberos del Departamento. Así queda nuestro departamento con ocho cámaras térmicas en ocho cuerpos de bomberos, lo cual eso da más tranquilidad para responder a cualquier eventualidad que se presente en cualquiera de nuestras jurisdicciones. En Río Sucio se adelanta un trabajo investigativo, un particular de 27 años de edad, se adelanta un trabajo judicial donde es capturado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Este caso se resalta porque este ciudadano abusaba y tenía acercamientos con sus primas, aprovechaba esta afinidad para ingresar a su residencia y abusar utilizando la fuerza con esas menores de edad, lo cual la investigación bajo entrevistas se tiene la plena certeza de que él venía cometiendo estos actos. Este ciudadano es llevado obviamente a la audiencia de control de garantías, donde no acepta los cargos, pero nuestra autoridad judicial, nuestro juez le dicta medidas. Finaliza esta emisión de BC Noticias, nos vemos la próxima semana con los principales hechos de Manizales y Caldas. No olviden visitar www.bcnoticias.com.co ¡Gracias!